La integral de x por e elevado a 5x dx Lo transformamos entonces en la integral de la forma u por db para poder aplicar la integración por parte u va a ser el elemento x y db e elevado a 5x dx La derivada de u es igual a la derivada de x y la integral de esta expresión va a corresponder entonces a la integral de db y la integral de e elevado a 5x dx un quinto por e elevado a 5x Entonces, la integral de e elevado a 5x dx es igual a y efectuamos primero u por b u por b que corresponde a x por un quinto elevado a 5x menos la integral de b por du b es un quinto elevado a 5x por du que es correspondiente a dx Entonces, esto va a ser igual a un quinto x elevado a 5x menos aquí tenemos un quinto un quinto que multiplica la integral de e elevado a 5x la integral de e elevado a 5x la integral de e elevado a 5x y eso es entonces un quinto elevado a 5x más c nos queda por lo tanto un quinto x elevado a 5x menos un quinto por un quinto menos uno dividido veinticinco e elevado a 5x elevado a 5x más la contante c